Este tema va dedicado para todos mis hermanos Con mucho cariño, recuerdo de mi vieja Recuerdo tan claramente a mil viejitos queridos De la mañana temprano diciendo el sol ya ha salido Pueblito que está hacia el norte de la ciudad canrital Donde he pasado mi infancia jamás lo podré olvidar Como olvidar lo vivido con mis padres y mis hermanos Padrecitos que del cielo me estarán iluminando Chacarera me han pedido, chacarera hay de cantar En la casa de Don Díaz en Estación Carrizal Se viene la segundita Que en los fines de semana disfrutando todo el día Pelota, truco y guitarra no les faltaban los días Siempre por las tardecitas las cabras iban disparando Mientras que por tras de ellas mis padres las llevo arriando Esta es mi pequeña historia de mi padre que no olvido Si junto a mi madrecita nos dieron tanto cariño Escucha a todos los amigos que no pasaban sin verlo Siempre con sus picardías viejos José Horacio Díaz Chacarera me han pedido, chacarera hay de cantar En la casa de Don Díaz en Estación Carrizal Muchísimas gracias Ahora le voy a pedir un fuerte aplauso